¡Hola! Hoy veremos los cambios más específicos del nuevo planeador motorizado. ¡Echemos un vistazo! En primer lugar, el nuevo planeador motorizado viene con asistencia de cabeceo. Esto quiere decir que durante el despegue, cuando alcances una cierta velocidad, ascenderá automáticamente para conseguir despegar. Una vez en el aire, toca para acelerar y desliza el volante hacia atrás al mismo tiempo para deslizarte sobre el terreno. Después, suelta el acelerador durante el vuelo y el planeador mantendrá su altitud mientras reduce gradualmente su velocidad a 60 kilómetros por hora y activa el piloto automático. Empujar el volante hacia adelante durante el vuelo hará que el planeador cabecee hacia arriba y ascienda. Girar del volante hacia atrás durante el vuelo hará que cabecee gradualmente hacia abajo para acercarse a tierra. Además, al girar a izquierda y derecha durante el vuelo, el planeador se nivelará solo. El planeador y la cámara se inclinarán para lograr una mayor inmersión. También se mejoró la vista del terreno para que los jugadores puedan observar mejor su entorno al girar. Suelta para dejar de girar y el planeador se estabilizará solo. En cuanto al aterrizaje, luego de descender a cierta altitud, el planeador desactivará el piloto automático para ayudarte a frenar y aterrizar. Por último, si seguimos inclinando la punta hacia arriba, el planeador terminará boca abajo. Volar boca abajo hará que el planeador entre en descenso automático, lo que será mucho más difícil de controlar. Pondrá a prueba tus habilidades. Así, el nuevo planeador ahora es más fácil de controlar con una mejor jugabilidad y cuenta con una experiencia de usuario mejorada. Sabemos que te divertirás con el nuevo planeador motorizado. Eso es todo por ahora. ¡Hasta la próxima!